Pues se prendió lo que esperábamos que sucediera en un punto determinado del país. Un ataque del narco contra policías comunitarias dejó 10 muertos. Repito, son guardias comunitarios. Gente que voluntariamente se somete a un comandante improvisado y que tratan de establecer retenes y una vigilancia en los pueblos en donde desgraciadamente no llega la autoridad. Pero un ataque del narco contra estos policías dejó 10 muertos y hay heridos. Los atacantes utilizaron rifles de asalto y granadas y los pobres guardias comunitarios pues tenían rifle 22 y escopetitas. En los municipios de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, donde habían montado retenes estos comunitarios, la policía, generalmente grupos de vecinos armados y tolerados por las autoridades, comenzaron a formarse este año en Michoacán y otros estados alegando falta de cubrimiento de las autoridades a la violencia de los carteles que se dedican a secuestrar y a extorsionar. Un portavoz de la Policía Federal está tratando de aclarar cuántas personas fueron asesinadas y tratan de ver a qué cartel pertenecían los atacantes. Hay un número indeterminado de heridos por arma de fuego, pero a sus propios compañeros se los llevaron a donde hubiera cupo en hospitales y sanatorios. Pero qué grave está poniéndose esta situación, repito, con 10 muertos en principio y heridos de un ataque con armas de gran potencia de fuego. Hace menos de 30 días en Buenavista, Tomatlán, el ejército fue y detuvo a un grupo de policías comunitarios que usaban armas de asalto y que viajaban en camionetas último modelo. A mí me parece clarísimo que los guardias comunitarios nunca van a poder detener a los narcotraficantes, ni mucho menos con los equipos que tienen los guardias comunitarios. Y en el caso de Buenavista, Tomatlán, bueno, pues resulta gravísimo que un día los detengan con armas de asalto y al siguiente mes los masacren con armas de asalto. Los que detuvieron antes eran guardias comunitarios realmente, como se dijo. Ese es el problema. Bueno, pues aquí es donde puede derivar de una situación insostenible tanto para las autoridades como para los lugares agredidos. Pues sí, ahí conocen el alcance real de su poder, lo que pueden hacer las comunidades organizadas. En ciertos lugares han sido víctimas constantes de los ataques de los criminales, ya sea los traficantes de madera ilegal o los narcotraficantes y las poblaciones están indefensas. Estado fallido. Pues sí. Porque no actúa la ley. No hay una fuerza estatal que mantenga el orden en todas estas zonas. Bueno, pues continuamos con más víctimas. En Nuevo León, un comando se echó cinco, ni siquiera llegó a la media docena. Sí, pues ahora estamos viendo que hay muertes masivas de tal cantidad de víctimas que, oye, ya está. Se presta a la broma. Un ataque de un grupo armado contra un bar en Nuevo León dejó cinco muertos y doce lesionados. Siete hombres con armas de fuego llegaron a bordo de dos taxis a Guadalupe, sobre la carretera libre a la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. El comando entró al bar, abrió fuego y se dio a la fuga sin que pudiera la autoridad llegar a tiempo para detenerlos. Eso por un lado. Este fin de semana fueron asesinadas al menos 21 personas en hechos relacionados con el crimen organizado en cuatro entidades. Tan solo en Michoacán, la región de Tierra Caliente, el enfrentamiento del que hablábamos hace un momento con diez muertos. Hubo enfrentamientos en retenes de las policías comunitarias en Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y zonas aledañas. El pasado 10 de abril en esta zona hubo dos emboscadas que dejaron un saldo final de 17 muertos y varios heridos. Grupos armados bloquearon tramos de la carretera federal a Uruapan y se retiraron cuando llegaba la milicia y la policía federal. Por cierto, Servando Gómez, la tuta, que se supone es líder de los caballeros templarios, mandó un video a las redes sociales. Por ahí tenemos sus declaraciones aquí en producción, pero creo que lo único que trata él de aclarar es que no se han metido con los vigilantes civiles que no les han surtido ni de armas ni de personal y creo que la prueba vino después cuando este ataque que mata a 10 de esos guardias comunitarios. Bueno, pero el ataque duró dos horas. ¿Cómo guardias comunitarios armados con riflecitos aguantan dos horas de balazos? Yo pienso que estaban bien armados para responder el fuego, para matar a narcotraficantes que vienen armados con automáticas. Como dice Carlos, esos tenían armas automáticas. Ya desde desde antes tenían armas automáticas. Pues hay que preguntarle al gobernador. Es una entidad que no tiene gobernador porque está sufriendo graves problemas de salud. No nos especifica de qué bando son los muertos, ¿no? O qué tanto eran de uno y de otro. Estamos esperando más datos porque todavía hay mucha confusión en eso y en principio solamente eso nos llega. Pero, ¿quieren oír a la tuta? Aunque sea un fragmento pequeño en donde lo único que hace es declararse ajeno a las guardias comunitarias que no les da ni personal ni armas. A ver, oigamos. Bien, buenas tardes pueblo en general, a nuestro estado, a nuestro Michoacán, a nuestro lindo Michoacán, a nuestros municipios, a nuestras ciudades y a quien les llegue esto que estamos mandando al aire con la mejor intención de poder ayudar y contribuir a que se solucionen muchos problemas. Queremos hacerles hincapié y recalcarles a los medios de comunicación y a todas las personas que nos escuchan, que nos van a ver en este video, en este audio, de que nos deslindamos rotundamente de las marchas que han sucedido el viernes 19 de abril de este año en curso en todo el estado de Michoacán, en Apatigán, en Morelia, en Pásco, en Urapan, en cuanto a... Bueno, bueno, bueno. Pues nada más por curiosidad de escuchar su voz, la seguridad con que habla, la certeza de que impunemente él sigue al frente de su grupo. Pero, pues, no vamos a hacerle el caldo gordo tampoco, ¿verdad? De acuerdo y lo de la seguridad con la que hablan, pues es con la seguridad de que seguramente ni los buscan, menos los van a atrapar. O si saben dónde están y se sienten intocables... le tienen miedo aunque sepan dónde estén no se atreven, pues.